México, el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó ayer con la Conferencia Nacional de Gobernadores, con AGO, que serán los gobernadores quienes encabecen las reuniones de seguridad en cada entidad, y no los llamados superdelegados. Las Mesas de Seguridad, donde se diseñarán estrategias de prevención y combate al crimen, en conjunto con el Gobierno Federal, serán coordinadas por un secretario técnico designado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a sugerencia de los mandatarios estatales. ¿Qué es la Conferencia Nacional de Gobernadores? No para el entendimiento, sostuvo Alfaro, quien mañana asume las riendas de aquella entidad. En el mismo sentido opinó el mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez, los superdelegados van a estar ahí, pero no como secretarios técnicos. En la propuesta original, los superdelegados eran los encargados de convocar a los gobernadores a las reuniones de seguridad y coordinar la participación de las diferentes dependencias. En esta nota, CONAGO Andrés Manuel López Obrador.